Tengo una relación un poco larga, me cuesta largar, la primera es bastante larga. Se me aparean tanto Rayles como Fer y Compán, me parean. Llegamos a la primera curva muy jugados. Puedo conservar la posición a pesar de que pensé que perdía el cuarto puesto. Tengo muchas ganas de tirarme en la chicana a pasarlo, pero bueno, me di cuenta que no había lugar. Salgo de vuelta mejor armado en la chicana y llego con muy buena velocidad final al frenaje de la horquilla. Me tiro de vuelta nuevamente para afuera, en los pasos de Burín. Cuando llegamos a la curva después de la tranquera, yo intento hacerlo un poquito más rápido como para que el burino me dé cuenta ahí y poder salir bien armado a la mitad principal y el auto me sacó la cola y bueno, fui a parar a la aleca.